El año más representativo para mí, personalmente, fue el año 87 en el Corte Hablado. Diez años del Tala. Se rompió una estructura grande del rugby cordobés. El Tala venía los últimos años saliendo campeón, los ocho años seguidos, con un juego de forward y de destrucción permanente. Y bueno, el recuerdo es muy lindo. El 87 fue, la verdad, fue bárbaro, una cosa que no lo veían nunca y creo que el club de Tabla nunca se lo va a olvidar. Antes salimos campeón con un protagonismo de Diego muy importante porque él como apertura era el que decidía las jugadas y aparte como pateador fue el que aportó, creo yo, la mayor cantidad de puntos al equipo.